La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuturo, no te canses ahora. La mano arriba, la mano arriba. Un día siguiente. Exactamente, si no son los comentarios. Hoy Fitz, que se esta a la lengua. Es unGB air estar en este caso. El hombre nunca está actualmente. Lo que se debe deirar a las notas. Cociencia a todos. Elvado a la vida y Argentina. Elvado a las ventanas. Tienes que estarán a tener más dinero. Tienes que estarán a tener más deidad. y todas las muñcuidas. Así, tenemos que ver con la luz, nos vamos a ver con la boca, vamos a ver con la luz, la luz, la luz. Un, un, un... Así es como si. Así es como si trabajamos. Alis, te sientes que. Te sientes que. Te sientes que todo aizmieras. ¡Buenos! No, 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 no. No, 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 no Más braucam aplaukotas mājas. Un pēc tam mēs braucam uz rondas busi. Pareidzams, por favor, uz rondu. Pēc aiz rondas, es vēl divas pilsētas, kur mēs gribam apskatīt, kurie ir ļoti interesanti. Skaistā arhitektura. Nu, kaut kā tā. Tad jau redzēsim, kas mums. Malabella būs pēc rondas. Mēs atgriezīsim, mēs uzbraucam augšā, tā kā vidu, Spānijas kontinentam, ne, bet valstī. Un tad atgriezīsimies lejā, atkal uz krastmalu, un braucam uz malāk. Mēs pils malāk trausim, tā kā nos no kartas. Jā. Jā. Nukā kā tā. I've been watching you. Alalalalalalong, Alalalalalalong, Lilong, Lilong, Long, Long, Long. Come on. Alalalalalalong, Alalalalong, Lilong, Long, 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 Long. Cheer! Standing across the room, I saw you smile. You said I wanna talk to you, for a little while. But before I make my move, my emotions stop running wild. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. I'm looking in your big brown eyes. Oh, girl. And I've got this to say to you. Girl, I wanna make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I wanna make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. Alalalalong, Alalalalong, Lilong, Long, Long, Long. Come on. Alalalalong, 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 Lilong, Long, Long, Long. We are in poor town, where it is called? кварia cum I say, how? her own? this is how? she says, she's still with a roughtor but the video willussen roll, and the dead Samuel come on the podium. And there is a欢 qualquer, And here, there the Some Lamber remotely are, they live forever. Puede ser muy chascido. Un escojo el inocido. Un otra parte. Me objetivo también se cocide. En otras mures son la máquina. Pero tal vez se va a puestir. Tumpía el cuerpo. Viven sienas. ¿Cuál es tuapso? Si, bien. que no se vea, pero seguro que veréis. La harta de la harta, la harta de la piscina, ¿Qué es lo que se ven? No, cómo se ven, ¿no? ¿Qué es lo que se ven? ¡Ah! ¡Paldir! ¡No se ven! ¿No tienes que entrar? ¿No? ¿No? La vieta se llama esta... Calcetas y Minna. La casa de la ciudad de la ciudad, es muy bien. Es como se vea, es como se vea. La ciudad de la ciudad. En la ciudad de la ciudad, la ciudad de la ciudad. No hay nada. la mesa y el amarillo 9 a la 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 lambda vaya átnea try y ¡Gracias! Salatas con tomate y mero y salas. Aquí es el salata mix. Esto es lo que 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 es. ¡Gracias por ver el video! 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 Unicaia, ronda. Universidad de ronda. Trabajamos un poco más. Turist, cabiesa, souvenirs. Pilns con inventarios. Loka, gultas, arboletas, ronda, monedas. Unica ar kalti. Tā, nu, ejam pāri. Rekā ir ielē mākslīgā ēnus, teicīt. Viss ielē, ko esi kalti? Turist. Nu, tādi turisti ielē. Ejam pāri. Pat Magda naudze ronda. Rekā. Rekā ir farmācija. Mums kā reiz vajag. Farmācija, vēlāk aizvies mums farmācija. Nu, ko, kaut kas tie ir jāiet uz tā tilti un kaut kas jāskatās. Īsti vēl nezinu, bet nu. Tāni jau nokļūsim arī, ko es nezinu. Nu, ko šāda tā pilsēta rekrutā aizskatās. Klīnitē. Nu, smūkjela. Šī tā aizskatās. Ruiz kālea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.